Y gente, estamos acá jugando una partida en vivo habilidad versus meta, no sé si vayamos a ganar, no sé si vayamos a perder, pero de algo sí estoy plenamente seguro, es que me voy a divertir cada vez que me consiga a un kepriniano y le podamos dar piso aunque está difícil, tengo una toga gente fuerte fuerte pero fíjense lo que estoy usando, tratando de explotar un poco estas cositas, sí, vamos a ver qué tal nos va está difícil, ojo ya, vamos a activar los boosts supuestamente activas boost y sale gente fuerte supuestamente, digo yo porque no sé si sea verdad ok, vamos a colocarle un poquito de volumen a esto y que el dios Cossack nos proteja de esta posible violación, tengo una, tengo una toga gente me disculpan de verdad, bueno gente seguimos tuve una interrupción pero vamos a ver qué sale por acá bueno, ahí salieron los Let's Clances Hood son bastante metal over, pero de nivel chetado, sí y van todos juntos, algo me dice que probablemente dejan con las bolitas así que bueno, nosotros vamos a tratar de jugar lo más inteligentemente posible no vamos a confrontación, solamente vamos a balizas, que es lo que nos interesa en este preciso instante creo que todos están yendo a saco lo más probable es que sean todos keprinianos yo no, creo que sí no estoy plenamente seguro, pero bueno ya tenemos unas cuantas balizas a nuestro favor y por allá pasó alguien y voy a tratar de dar apoyo al panita a ver qué podemos hacer bueno, lo mató no sé qué nivel tiene mi amigo, pero tengo miedo tengo miedo, tiene sónicas ok vamos a enfrentarle un poco aguantar daño, qué más aguanto daño no puedo hacer más nada sin aguantar y ahora retrocedo a ver si el drone me ayuda un poco antes que me maten pero lo más probable es que me maten sí, ya llegó otro kepriniano aquí vamos a ver, kepriniano ok dudo mucho que podamos ganar esta baliza sí dudo mucho que la podamos ganar así que vamos a tratar de irnos por otro lado porque tampoco nos vamos a regalar tú sabes, ¿no? hay que jugar inteligentemente mi gente bella porque necesitamos eh que no nos maten tan fácil los rockbots ok, ya este man salió por allá y yo voy a tratar de ir por esta baliza ok ok, aquí ya hay alguien disparándome creo que me lanzaron una posible nave de estas que explotan yo tengo que retroceder mi gente bella porque este man me va a partir en pedazos de alguien que te ciega allá al fondo y no puedo hacer más nada sino retroceder ¿sí? no significa que vamos a perder todavía pero sí nos toca retroceder urgentemente cosas como son ok aquí vamos a lanzar un ataque a estos que ponemos a ver si podemos eliminarlo es difícil porque son los que te ciegan si me entiendes gente ¿sí? difícil porque hay demasiados enemigos con armas demasiado meta fíjate como me tiene ese agarado ¿sí? ese man me tiene agarado pero brutalmente déjenme ver si puedo vaciar esta arma e irme en contra de este titán con todo ¿sí? a ver a ver ¿qué va a hacer ahora? ok a ver uff no pude matarlo gente porque creo que el Noens lo salvó pero bueno aunque sea hicimos ahí el intento que es lo importante ¿sí? déjenme ver si puedo accionar este tipo me tiene agarado hace rato ok quiero ver si podemos agarrar las balizas o este man vuela o algo así ok listo le va a lanzar le va a lanzar a él obviamente y yo vengo para acá y me cuelo joder se puso difícil la cosa se puso difícil hay miedo hay miedo hay miedo gente hay miedo porque estos manes se ven pesados ¿sí? se ven pesados tengo otro escudo perfecto a ver ok a ver ¿qué está pasando? ojo tengo que huir tengo que huir gente me están dando muchísimo y no me voy a regalar bueno ya perdí la mitad del titán ese tipo me partió en pedazos literalmente literalmente me partió en pedazos ese tipo que salió justo a destruirme ¿sí? no sé quién fue pero no pasa nada vamos que ahí se puede vamos que ahí se puede que elijo miedo pero vamos a jugar inteligentemente creo que esta variza está sola no no está sola tengo miedo así tengo miedo así gente porque creo que esto lo voy a perder muy fácil las cosas como son hay una bola detrás no misión el chaca chaca hay demasiados enemigos gente no puedo retroceder no puedo retroceder fue una pésima decisión irme hacia allá y me quedan todavía algunos buenos ojo me quedan todavía algunos buenos pero los que más le tenía fe los acabo de perder ¿sí? joder está difícil la cosa está difícil la cosa vamos a ver vamos a dar más apoyo uff aquí salió el man de estos ok vamos a ver si mis amigos le hacen algo a este man ¿sí? este man decidió lanzarse para allá antes de hacer algo no pero creo que esto lo perdimos porque no veo no veo aliados con con tanques con pichos de estos con titanes ¿sí? y está jodida la cosa sí está jodida la cosa vamos a hacer énfasis focus a estos manes que tienen titanes ok vamos a ver si podemos hacer algo mi gente hermosa está jodida la batalla está jodida ¿sí o no? salió gente bastante meta o así decirlo ok creo que uff me cambió la mira esa vaina sola bueno listo ahí creo que pudimos hacer un buen un buen soporte que es lo importante ¿sí? joder voy a bajar ya porque puedo puedo poner un escudo aquí y ayudar a mis aliados que hacía falta ya ¿sí? hacía falta ayudarlos ok este man se fue perfecto allá que hay otro man loco listo lo matamos ok me voy a ir con los Kepris y el man este a ver si puedo soportar dar apoyo más que todo porque este robot no es que sea la joya pero sí que funciona sí voy a tener cuidado aquí yo sabía que ese man iba a volver este man iba a volver vamos a tratar de bajarle las stands gente hermosa no importa que me haya su sufrido las armas vamos a tratar de aguantar porque tengo un deón de defensa acuérdense los deones son ahorita sumamente importantes para obtener mejores resultados ¿sí? ok al parecer mis aliados también estaban super chetados igual que los enemigos tiene pinta vamos a decir le accionamos el las stand joder ya las stand tirado y este man los está agentando muchísimo gente este tipo con escopeta las cosas como son bueno ahí ahí ganamos ganamos y estuvo esta batalla jodidamente difícil tío no gente joder esta batalla es de 10 puntos me emocioné me emocioné joder no hice mucho daño porque es que perdí dos robots claves ¿sí? pero bueno ahí quedamos en el top quedamos bueno de daño de daño quedamos de segundo ojo de daño quedamos de segundo pero en la clasificación quedamos de cuartos faltó balizas creo o faltaba un kill ¿sí? bueno vamos a ver los enemigos para vacilarnos si podemos ver el hangar este es de Perú un saludo a la gente de Perú bastante meta ¿sí? bastante meta no estaba con la locura de cinco kepris pero tenía bastante meta y este amigo también es de Perú que extraño gente de Perú ese clan creo que nada más habla inglés bueno al menos que vivía en Estados Unidos ¿sí? bueno saludos allí a esos hermanazos y a ver quién hizo este siete millones a ver si puedo ver el hangar ok uy este sí está full full meta bastante meta diría yo pero no tiene mucho kepris tiene nada más uno joder de Ecuador si no me equivoco joder véngase todos ustedes a mi clan para que me ayuden a subir el clan el mío 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 solamente eh estoy yo pero necesito gente que juegue así de bien o sea no necesito gente que se vaya de las batallas ni nada de esa paja ¿sí? ok vámonos con la segunda batalla promete está caliente vamos a ver vámonos por las por las balicitas que es lo que nos interesa en este momento no me jodas loco parece un fantasma con la luz del celular pero este mapa es bastante brillante joder loco joder que viene viene un hermano y viene una bola no viene un ketri vamos a ver si este man se mete o no acá me protejo un poco de los keturianos pero ya la baliza es de nosotros así que puede ser que tenga algún tipo de ayuda ojo puede ser puede ser que no puede ser si no no les sabría decir nada gente no sé si alguien va a hacer respawn aquí pero si hacen respawn me ayudan súper bien si no me matan perdimos la baliza de allá al fondo ese hellbron la jugó muy bien ese hellbron la jugó muy bien pero es difícil matar este ketri tiene nebula un dron de defensa y yo también tengo un dron de defensa pero no con tantos microchips de defensa ok vamos a ver si podemos hacer algo algo una explosióncita aquí para bajar un poquito más de vida y poder tener un mejor desempeño joder creo que alguien había respawn aquí no me dejen perder la baliza en vano joder como di pelea gente di pelea hasta el final que es lo importante bueno ahí perdí la baliza y voy a ayudar a este man voy a ayudar a este man urgentemente si vamos a lanzarle un kamehameha de una vez ok vamos a ver si podemos ayudar al man hice eso mi gente bella para poder accionar más el el nuclear amplio si ok vamos a ver yo no tengo mucha defensa bueno este man está mal vamos a ver si sale otra vez aquí si va a salir uff no me deja accionar esto creo que me va a matar a ver vamos a ver uff me partió me partió gente me partió me partió con el con el el sonicas pero bueno creo que creo que nos llevamos con la ayuda de los aliados que fue lo importante jaja bueno le voy a dar este escudo a estos manes yo estoy más muerto que vivo así que bueno no pasa nada todavía puedo partir a alguien más vamos a cargar las armas que se me olvidan a ver hermano yo voy por la de allá yo voy por la de allá hermanito yo voy por la de allá espero que no haga raspado ningún que prisonita porque si no me la voy a ver mal me la voy a ver mal gente hermosa gente hermosa te quiero volar otra vez bueno aquí no tengo enemigos a la vista solamente este man vamos a ver si lo matamos bueno listo ya mi amigo lo mató este man también me quiere matar a mí por lo que veo me quiere matar a los más perdedos como me dio con el Ares bueno, ahí se accionó una una no, no puedo apuntarle pensé que no podía apuntarle dije yo, joder le doy a este Keku un un escudazo, a ver si le puedo dejar el escudo y le meto un escudazo ya mismo, ya mismo se lo voy a meter con todo anota ahí la placa, anota la placa hermanazo, oh loco quedó vivo, quedó vivo se salvó por los escudos mismos del bendito tron ok uy, aquí me conseguí alguien haciendo lo mismo que yo, bueno no pasa nada, no pasa nada voy a caer y voy a accionar el escudo, a ver si me lo puedo eliminar a ese Keku agar 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 listo y vamos a ver si podemos darle piso a alguien de estos si ojo está difícil la cosa demasiada demasiada meta acá yo voy a perder este robot no pasa nada ellos están en la casa si ok este man se fue yo me voy a ir con este porque ellos se fueron si y bueno yo aprovecho aquí que se van para yo llegar para yo llegar para yo llegar gente tengo miedo tengo miedo ya recupere la baliza así que salió bien salió bien vamos a recuperar la baliza vamos a dar el escudo va bien va bien ahí viene un uno vieja este tipo viene confiadísimo de hecho en cuenta viene confiado debe ser que es metalover porque yo no me confiaría tanto en en darle en darle un salto así ojo yo no me confiaría tanto yo no me confiaría tanto está pesado está pesado bueno para su casa por confiado ojalá que no me maten todavía tengo chance casi me matan casi me matan tengo que dar una baliza o algo así para recuperar un poco quizás a este mismo man que vaya y le dé un poquito a ver si puedo hacerle daño y recuperarme ojo a ver si puedo o me matan ahí me mataron creo que esta la vamos a perder mi gente hermosa porque la veo difícil ojo la veo difícil las cosas como son hay alguien que te ciega ya a lo lejos y ya no tengo como protegerme tanto de las armas que te ciegan a ver no no pude no pude gente hermosa este man que te ciega es un pro player y no puedo hacer más nada me voy a meter aquí a ver si puedo aunque sea obligarlo a retroceder uff me mató no pasó nada no pasó nada vamos a ver si puedo ok vamos a ver si puedo evitar que nos quite la baliza pero no en esta partida hay que reconocer cuando perdemos y esta la perdimos esta la perdimos mi gente hermosa no hay como demasiada meta allá hay alguien detrás cegándome también ay joder joder vamos a ver si puedo vamos a ver si puedo aunque sea me llevo a este a ver a ver no no pude gente todo el equipo destruido ya no hay nada que hacer simplemente pues salir a que me maten una derrota pero bueno es como yo les digo cuando me ganan así pues hay que aceptar porque no todas no todas se ganan eso hay que aceptarlo y es normal si es normal que salga tanta gente metalover y que este equipo no tenga tanta meta vamos a ver los equipos a ver que pasó pero sentí que hubo como que un desequilibrio con esto de las armas que te ciegan porque bueno es un mapa que se puesta para eso de todas formas nosotros lo hicimos super bien 5.6 millones super bien vamos a ver a los enemigos si nos dejan ver el hangar a ver este bueno este no es el hangar por lo que veo este si este estaba normal revenant kepri siren tifon estaba normal las armas que te ciegan esta bien este estaba bien vamos a ver este que se llama profesor a ver bueno este también tiene un hangar bastante normal creo que mi equipo manqueó marco solo bueno no puede verlo a él y vamos a ver si me deja ver a mis aliados ok a ver bueno vamos a ver este man bueno este este tenía un hangar también interesante un hangar bonito y bueno hubo uno que hizo un millón un millón victor es jodido hacer un millón en liga campeón es jodido o sea es difícil hacer tan poquito debe ser que tiene un hangar muy muy débil o se fue de la batalla o la batalla lo botó porque todo eso pasa continuamente en el juego y más a esta hora estoy jugando en la tarde noche son las 6 de la tarde más o menos acá en venezuela a ver que va exactamente 5 y 25 bueno esto es un mejor mapa ya me iba a asustar pensé que iba a salir canyon iba a decir yo no me jodas me van a matar otra vez con las que te ciegan joder me salió un tifón ahí acuérdense que necesito agar balizas con este drone para poder tener bueno ahí salió para poder tener puntos de defensa no pasa nada ahí salió alguien yo creo que me voy a lanzar al final me voy a lanzar al final a presionar lo último acá porque veo que los enemigos se fueron todos hacia adelante y ninguno presionó este lado anda con siren con esas vainas vamos a ver si podemos agar a este mal ok aquí bajó ahí le bajamos a las stands no sé si va a volar ya mismo si va a volar ya a ver a ver bueno mi equipo está interesante pero no no dejamos de perder balizas y es algo malo si algo diría yo que bastante malo por así decirlo bueno ya muere que loco no sé que tanto quería hacer ese man creo que va a hacer a spawn aquí pero si no hace voy a intentar robarme la baliza ajá aquí hizo bueno aquí alguien hizo respawn y yo tengo escudo y tengo un drone de defensa voy a tratar de ir por él es un outrun pero un outrun puede hacer bastante daño las cosas como son cuando está bien chetado puede hacer mucho daño listo listo bueno no sé si irme no sé si irme me voy a ir al final me voy a ir para el final a agarrar esa baliza otra vez a ver si puedo gente a ver si alguien hace respawn me mata pero si no a ver ok vamos a ver si me robo la baliza creo que sí creo que sí creo que me la robé efectivamente me la he robado no está mal voy por la gota rápido escucho unas escopetas pero no sé quién serán no sé quiénes sean esas escopetas mías no son ok aquí hay alguien y yo voy hacia la otra ya mismo gente ya voy hacia la otra verga estoy agarrando múltiples balizongos múltiples balizas gente hay que hay que apoyar al equipo con balizas creo que te dan 5 puntos por baliza es la cosa ok aquí hay alguien un kepriniano aquí hay un kepriniano vamos a ver si podemos estallarle al lado listo pero si lo mato me va a matar a mí creo que es así la cosa bueno no no pasa nada voy a intentar llevarme esta baliza simplemente que puedo intentarlo ok verga ese tipo si si la pone realmente ese titán con esas armas no sirve para este modo de juego las cosas como son este man ni me vio gente ni me vio así que voy a aprovechar ese desnalgue para tratar de bajar la vida para tratar de aprovechar ese desnalgue para bajar la vida listo uy joder esta partida es la partida de Hellborn esta partida es la partida de Hellborn gente a ver a ver listo las están loco creo que lanzaron una nave espacial que no puede dar la vuelta bien no este si me va a partir este si me va a partir las cosas como son pero bueno vamos a intentar bueno ya ahí creo que uff o sea ahora casi que explota ok vamonos por el titán y luego del titán si podemos por el Kepu si es lo que me hacía falta para activar ese estudo a ver si podemos irnos no me gusta mucho irme por aquí siento que me va a salir un titán de estos y me va a escoñetar todo pero bueno vamos a llevar un poco acá ahí sale el titán creo que creo que sale el titán y ahí voló ok ahí voló el titán y nosotros bueno yo al menos voy a tratar de ir por los enemigos aquí atrás aquí bueno ya ganamos gente estuvo muy buena pero esta fue la partida prácticamente de el hellburner joder bueno la batalla primera estuvo muy buena la segunda pues nos destrozaron y esta tercera estuvo también interesante no voy a decir que estuvo muy buena porque siento que fui por demasiadas balizas vamos a ver los enemigos este si tenía dos Kepu y creo más Kepus este no lo puedo ver y este tampoco lo puedo ver si y yo abrí siete balizas estuvo buena esta batalla estuvo muy buena terminó rápido bueno gente déjame tu opinión de esta batalla en vivo este hangar lo puedes tener tú si quisieras simplemente necesitas empeño planificación y saber utilizar tus recursos fíjate que luché contra Kepri luché contra todo el mundo también contra robots viejos pero nos las pasamos muy bien paz y amor para todo el mundo gente todo el mundo